Es lamentable que la UNAM se haya derechizado, como sucedió en los últimos tiempos. Ejemplos hay muchos. Imagínense un rector que todavía tiene mucha influencia, Narro. Se va de secretario de Salud y en ese tiempo habla de los ninis, de los jóvenes, ex-rector de la UNAM, que ni estudian ni trabajan, algo ofensivo. Pero no sólo eso, siendo secretario de Salud acepta ser delegado del PRI en Ecatepec. Estamos hablando del rector, claro, no todos los maestros, afortunadamente, están así. Pero bueno, ¿dónde están los economistas de la UNAM que defienden un modelo alternativo al neoliberal? Se quedaron callados, lo silenciaron. Y así en general. Entonces, sí, se requiere una sacudida.